...a la crisis alimentaria y a la pobreza, sobre todo desde la mirada de un referente de la Iglesia Católica. Exactamente, estamos hablando del vocero del arzobispado, bueno, Marcelo de Benedictis, que justamente hablaba de esto, ya no son solamente personas en situación de indigencia las que vienen a pedir, sino personas de clase media que lamentablemente con toda esta pandemia quedaron sin trabajo. Y hay un crecimiento de la pobreza y también de pedidos de ayuda de gente no indigente, ¿no? Y eso también preocupa, ¿no? Especialmente de alimentos, que al mismo tiempo a Mendoza misma, esta Mendoza tan linda y tan solidaria, no dejemos de ayudar también. La ropa ha sido y es muy necesaria en estos tiempos fríos, pero ahora creo que un desafío grande es la comida, que para las cáritas y los distintos lugares donde se ofrece comida podamos hacerlo. No quiero olvidar la pastoral de la calle, que está acercando raciones a gente, que no ha ido a los refugios, sino que están todavía en calle y durante toda la semana no le falta un plato de comida caliente a gente muy sola, muy vulnerable en situación de calle. Que sonido, ¿no? ¡Gracias!